Nos llegaron las cápsulas de Stranger Things Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de SK Entretenimiento Yo soy Santi y el día de hoy vamos a abrir dos cápsulas de Stranger Things En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Estas son unas cápsulas de la marca YouMe Por aquí pueden ver el logo Y en esta ocasión son de Stranger Things La verdad esta marca ya está adquiriendo muchísimas licencias Y creo que voy a empezar a traer más cosas de estas Tanto a la tienda como al canal En esta ocasión compramos estas por el hype total que destapó esta serie Y su cuarta temporada Y es que realmente nos gustó muchísimo Y estoy buscando desesperadamente un Eddy Y te decía que si nos sigues en TikTok ya las conoces Porque allí abrimos ya dos cápsulas en el pasado Si quieres puedes ir ya mismo a buscar los videos Los voy a dejar en una lista de reproducción Nos salió Hopper Este es el Hopper de la segunda temporada Igual ahorita cuando abramos la primera caja Te voy a mostrar la lista de todo lo que nos puede tocar Y vienen figuras de todas las temporadas De la 1 a la 4 Por eso quiero a Eddy De estas cajitas lo chévere es que no solo viene la figura Vienen muchas cositas más que ya te voy a mostrar Pero te adelanto que vienen unas tarjetas coleccionables Y unas pistas para que tú trates de adivinar Qué pieza te tocó antes de abrir la figura Y la siguiente figura que nos tocó es este Demogorgon Y si lo ven que es algo como extraño Como gris, como transparentoso Que se ve como de mala calidad Pues imagínense que estuve investigando Y este Demogorgon vale más de 100 dólares Porque es la versión Chase del Demogorgon Que nos podría salir Que pues es un Demogorgon normal Gris y por acá tiene todo este pedazo rojo Y los dientes así como lo conocemos Entonces también fue una sorpresa Súper, súper impactante Al darme cuenta Que me tocó Digamos que Un tesoro O digamos que lo más difícil de conseguir En la primera cajita que abrí Cosa que jamás me ha pasado con Funko Pero bueno Yo sé que ustedes quieren ya Saber qué nos toca Y cómo vienen estas cosas Entonces Vamos a cambiar la toma Y Nos vamos al estudio Van a ver Muy, muy a detalle Todo lo que contiene Así que Acompáñenme Bueno Y aquí estamos Empecemos con este Como ven Pues la cápsula en sí Es un televisor Por acá nos dice Lo que contiene Que son El cassette Donde vienen algunas tarjetas sorpresa Las tarjetas coleccionables Y las dos sorpresas Y pues La figura Y por este lado nos dice Que una vez Descubramos la figura La podemos exhibir de dos formas Sobre el televisor O podemos cuadrar el televisor Con un display que viene detrás Y lo disponemos de esta forma Por acá Trae este pin Para asegurar la figura Y acá Sobre estos dos anclajes Ponemos la pantalla Con una de las tarjetas que viene adentro Entonces Bueno Pues aquí está la marca Yumi Si no la han visto Y la licencia De Netflix De Stranger Things Así que Vamos a empezar Miren el televisor Es bastante chévere Trae Bastantes detalles Y por acá dice Stranger Things La verdad Son muy bonitos Tienen pues Demasiadas cositas Interesantes Aquí la destapamos Viene de esta forma Y por acá Encuentran la colección Esto es Todo lo que nos puede tocar Como ven El Demogorgon Está resaltado Siempre Porque pues Es el único Que trae Dos versiones Diferentes Pero pues Aquí están Todos los personajes Si deslizamos Este papelito Ya nos queda La pantalla Del televisor libre Y este lo abrimos Y nos dice Las instrucciones Y el orden En el que debemos Abrir cada cosita Primero Abrimos el cassette Luego las tarjetas Luego los accesorios Y por último La figura Y esta es la forma De montar el display Aquí pues Dejamos la pantalla libre Y lo podemos Montar de las dos opciones Que ya les comenté Así que Vamos a ver Que nos va a tocar Vamos esto por acá Esto a diferencia De los Mystery Minis No tiene probabilidades Ni nada Entonces si es Pura suerte Empecemos con las pistas Este cassette Pues Además Super retro Yo creo que ese fue El éxito de esta serie Que nos transportó Directamente a los 80 Y vemos que Es como el fondo De Hawkins Como el bosque De Hawkins Por acá viene Un jueguito retro Que simula Pac-Man Esto es la idea Es que tú raspes Ahorita vamos a raspar Este es el checklist De todas las figuras Nosotros ya podemos Chequear El Demogorgon Y a Jim Hopper Y por acá Es otra pista Pero bueno Empecemos Con este Bueno Se supone que debes Ir raspando Como en orden A ver que te va saliendo Y sigues el juego Y mira Raspe la primera Y me sale un punto rojo La verdad No sé qué significa Pero raspé Las que nos salieron En Tik Tok Y las únicas Que traían Como pues Algo adicional Eran las que están Resaltadas Claro que Esta Acá viene una imagen Que es un Demogorgon Espero que no me toque Otra vez Este es el Demogorgon Bueno aquí nos salió Como un sombrero Pero no sé No se entiende mucho Aquí nos salió Una bicicleta Yo creo que es Uno de los cuatro chicos Ya creo que podemos Ir reduciendo Como las posibilidades A que es uno De los cuatro protagonistas De los cuatro protagonistas Hombres Entonces Vamos con la siguiente pista Esta dice Que es una foto Tomada por Jonathan Y debemos ayudarlo A revelarla Tenemos que mojar El dedo en agua Y pasar el agua Por acá Entonces vamos a hacerlo Yo ya tengo agua Y vamos a ver Que sale No se nota mucho Y no La verdad es que No se ve nada Y en esta ocasión Ya sabemos Quien es No mentiras No se ve nada Bueno no sé Si se dañó la foto Pero si Esta pista No revela Absolutamente nada Veo una mano Veo una mano Entonces Queda igual de perdido Vamos a abrir ahora El sobre de las tarjetas Aquí están las tarjetas Y aquí nos explican Que viene Tres cartas de la historia Una carta Del personaje Que nos tocó Un sticker Revelación Y la carta Para poner en la televisión Entonces Vamos a ver Esta puede ser La del televisor Este es el sticker Que ya vamos a ver Y las tarjetas De la historia Aquí vemos I-Leven Contra el Demogorgon De la temporada Uno Aquí está Hopper En la temporada Dos Aquí está Bueno Este personaje Bastante querido De la temporada Tres Y Dustin ¿Será que es Dustin Quien nos salió? Vamos a ver El sticker Dice Palacio del Arcade Acá nos dice Que Retiremos Y nos revela Una pista Ahí Bueno Viene como un Poster de una película Se dice The Gate Y nos muestra I-Leven De la temporada Dos ¿Será que es I-Leven? Bueno Hasta ahora estoy Bastante Bastante confundido Y no sé Que nos puede tocar Vamos Ahora sí Con lo bueno Esta es la figura Esto es lo último Que se abre Aquí están los accesorios Que son una pista En sí mismos Entonces vamos a abrir El número tres Que es súper pequeñito Y es El radio Miren Es un walkie talkie Lo que nos lleva a pensar Nuevamente Que es uno de los cuatro Protagonistas Hombres Y la número cuatro También está súper pequeña Y es Una linterna Bueno Bueno ya nos había Salido una linterna Con hopper Por aquí está Así que A este punto No tengo ni idea Quién será Vamos a ver Ahora sí Es hora de la verdad Y nos tocó Mike ¿Sí? ¿Sí ven? Les dije que era uno De los protagonistas Hombres Entonces acá le ponemos Sus accesorios Que es la linterna Y el radio Y queda de esta forma Bueno digamos que no es uno de mis personajes favoritos Pero la figura está bastante bien Ahora hagamos el montaje Y aquí tenemos A Mike Bueno está bastante chévere Pero vamos con la segunda Todavía tengo esperanzas De que me toque Ya saben cómo funciona Entonces Ya está Lo hacemos Un poquito más rápido Presiento que puede ser Robin Porque Robin es la del tablero Vamos a revelar la foto Y esta vez Si se ve claramente Y es El tablero que usó Robin En la tercera temporada Cuando estaban traduciendo Como los códigos rusos Vamos con Las pistas Empecemos con la número 3 Estas si son súper pequeñitas Y es Un helado Aparentemente De chocolate Es que no se ve muy bien Son demasiado pequeñitas Miren Es muy difícil Ahí está Y la segunda pista Que está por acá Y es el tablero Y es el tablero No sé si no se alcanza a ver Pero bueno Dice You rule O You suck Entonces sí Confirmadísimo Es Robin Esta vez Si no va a ser sorpresa Y por aquí Y por aquí la tenemos Mirenla Con su uniforme De la heladería Donde trabaja Está súper chévere Le ponemos El tablero Que no creo que lo sostenga Y el helado Y miren Así quedó Súper bonita Y así nos quedó Robin Y por acá tenemos Los dos personajes Que no salieron El día de hoy Si quieres conocer Los otros Acuérdate que ya están En TikTok De hecho Vamos a abrir Un bonus Un pequeño bonus Les tenemos preparado En TikTok Y vamos a abrir Otra cápsula Allí en estos días Entonces tienes que estar pendiente Ve y nos buscas Y nos sigues Y yo creo que eso fue todo Por el video de hoy No olvides Suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y estar pendiente A nuestros nuevos videos Y nuevamente te repito Ve a TikTok Ve a Instagram Y nos sigues Allí subimos contenido Relacionado con Funko Todos los días Y si quieres que traigamos Más cápsulas De Stranger Things O de otras cosas De esta marca Por favor Déjalo en los comentarios Y créeme Que los tendremos Muy en cuenta Por lo pronto Quédate conectado Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!